Vale, un, dos... Como este poncho me dijo un día Mi pobre padre con devoción Cuando lo siempre es un recuerdo De mi pasado, la tradición En los combates contra la indiana Estuvo sobre mi corazón Fue la trinchera del brazo izquierdo Formando un rubor con mi pacón Él fue el testigo de mis amores Cuando a tu madre yo conocí Quisiera hablarle de aquella historia De aquella noche que yo la vi Aquella noche junto al labrén La primer cita que yo le di Su cara roja Por la vergüenza Con este poncho No me cubrí El día hermoso Que tú naciste Sirvió a mi poncho Para pañal El medio abrigo Su cuerpecito Que se encontraba Casi mortal Y a los seis meses Cuando en tu cuna Tú rezumbabas Para llorar Un hueco largo Un hueco largo Sobre tu cara Fue el primer chiche Para jugar Lloraba el viejo Contando aquello Lo que su poncho Pasó con él Aún lo conservo Como reliquia Como recuerdo Y como laurel Estas historias Tan sencillitas Yo sé que al mundo Van de importar Pero al hallarme En otro mundo Será un recuerdo Para el hogar El nuevo mal El mejor mal Gracias.